Si me equivocara otra vez y me enamorara de ti otra vez La alegría en este día cuando posee tu alma mía La última piedra sobre mi corazón Si me equivocara otra vez y me enamorara de ti otra vez La alegría en este día cuando posee tu alma mía La última piedra sobre mi corazón ¡Sigue la fiesta, loco! Si me equivocara otra vez y me enamorara de ti otra vez No te olvides, vida mía, de posar con alegría La última piedra sobre mi corazón Si me equivocara otra vez y me enamorara de ti otra vez La alegría en este día cuando posee tu alma mía La última piedra sobre mi corazón Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y volar Si es por mar en un buque de guerra Si es por tierra en un tren militar Si Adelita, si Adelita quisiera ser mi esposa Y si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría por tierra y me enamorara de ti otra vez Le compraría un vestido de seda La alegría en este día cuando posee tu alma mía La última piedra sobre mi corazón Si me equivocara otra vez y me enamorara de ti otra vez No te olvides, vida mía, que te amé con alegría Si me equivocara otra vez y me enamorara de ti otra vez Y aunque solo llagas hay en mi corazón Si me equivocara otra vez y te golpeara la puerta otra vez No te olvides, vida mía, que te amé con alegría Y solo llagas en mi corazón Si me equivocara otra vez Si me enamorara de ti otra vez No te olvides, vida mía, que te amé con alegría Solo llagas en mi corazón Si me equivocara otra vez Y me enamorara de ti otra vez La alegría en este día cuando posee tu alma mía La última piedra sobre mi corazón Si me equivocara otra vez Y me olvidara de puertos palés La alegría en este día cuando posee tu alma mía La última piedra sobre mi corazón Si me equivocara otra vez Y me enamorara de ti otra vez En el día de este día no te cuándome a la última piedra sobre mí